La luna, el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La luna, la luna, el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor El cielo me hizo poeta, la luna quisiera soñar El sol ha temblado mi alma y tú me regalas tu amor La luna, el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La luna, 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 el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La tierra me ofrenda a veces más, el mar me regala que tú Y Dios ha querido premiarme, consediéndome tu amor La luna, el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La luna, 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 el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor Con esto me forma mi mundo, el mundo que siempre soñé Rodeado de cosas tan simples, pero tan llenas de amor La luna, 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 el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La luna, 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 el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La luna, 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 el sol, el cielo, el mar, la tierra y el amor La luna, 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 el sol, el mar, la tierra y el amor La luna, 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 l Gracias.